saludos como están el junior espinal nuevamente con ustedes para otro comentario de interés una noche larga la de anoche verdad todos dormimos pues incómodo mucha calor mucha frustración pero bueno vamos con cabeza fría a pensar qué es lo que vamos a hacer en relación a este problema el problema eléctrico de las terrenas el problema eléctrico nacional este es un mal que hemos venido arrastrando por muchos años anoche pues fruto de una avería en las líneas de 138 mil voltios pues interrumpió el servicio eléctrico en las provincias del nordeste prácticamente en agua creo que san francisco estaba y samaná bueno y las terrenas pues al estar interconectada al servicio eléctrico nacional pues también fue afectada pero me quiero centrar específicamente en las terrenas porque ya el tema de sanche y las demás comunidades ese es otro comentario y que debemos tratarlo desde una perspectiva totalmente diferente a las terrenas este municipio turístico el principal pueblo turístico de la zona la capital económica de la zona sin duda alguna necesita ser protegido las grandes inversiones que hoy existen miles de millones invertidos en las terrenas debe ser protegido por el estado y lógicamente esas inversiones no se pueden protegerse en un servicio eléctrico eficiente justo estable de calidad la compañía luz y fuerza de alguna forma no es tan culpable al 100% de que hoy los terreneros los empresarios estén pagando el kilovatio hora más caro del país y quizás del mundo hace unos años ese servicio estable estable porque luz y fuerza distribuía y producía su propia energía eso colapsó sabemos la historia las terrenas se cansó se fue a huelga y lógicamente esto llevó a un acuerdo acuerdo que contemplaba pues que luz y fuerza dejará de generar energía y se interconectar o se conectará al sistema eléctrico nacional que lógicamente no es como mucha gente cree luz y fuerza no le compra el menor luz y fuerza con compra en el mercado spot directamente donde es más barato donde es más barato cuál es mi punto a que esto tiene que ser resuelto y esto para nada el hecho de que nosotros estemos buscando la independencia eléctrica de las terrenas para nada tiene que ver con que el luz y fuerza vuelve a encender sus plantas que de hecho en el lugar donde estaban son insostenible insostenible en medio ambientalmente hablando ya eso con el ruido con la contaminación que significa tener estas plantas incendidas pues no es factible para un polo turístico pudiera ser en otro lugar pero para nada esto tiene que está dirigido a que luz y fuerza vuelva a producir y a distribuir la energía estamos claro que luz y fuerza no está en la capacidad de hacer estas dos cosas sin que esto conlleve a que las terrenas siga pagando el kilovatio hora más caro de todo el país y del mundo como como repetimos hace un asunto hace un rato y que lógicamente esto es insostenible que es lo que nosotros proponemos no necesariamente luz y fuerza tiene que salir del sistema luz y fuerza tiene que adaptarse al sistema y tiene que adaptarse a que a las terrenas obligatoriamente se tiene que tratar en igualdad de condiciones para el cobro de la energía eléctrica lo que nosotros proponemos es que las terrenas tenga por lo menos un bypass en el sentido de su servicio eléctrico para que cuando pase una avería en sánchez en agua donde quiera que pase el servicio de este polo turístico no se vea afectado y pudiéramos tener una conexión directa una línea directa con una subestación independiente para las terrenas y a partir de eso entonces ver como en una negociación seria sin intermediarios fanáticos y oportunistas pudiéramos entonces tratar de que las terrenas se le dé un servicio no tan costoso esto pudiera resolver el problema de alguna forma y ver como ver como por lo menos en en temas de emergencia luz y fuerza pueda suministrar la energía de momento porque al final hay una inversión que cuidar pero yo creo que con una interconexión directa desde la este hace las terrenas con una subestación independiente de la de sánchez porque aún incluso una avería en sánchez ocasiona problemas a las terrenas porque estamos conectados directamente a ellos y a veces no necesariamente tiene que haber una avería en la línea de transmisión de 138 mil votos para que la terrenas deje de recibir este servicio hay que buscar la forma hay que ver cómo salimos de este problema yo creo que las reuniones que se tienen que empezar a dar tienen que ser de inmediato aprovechar este momento que está viviendo la terrenas donde los ojos del gobierno están puestos en este polo turístico y buscar una salida buscar una salida factible donde todos nos beneficiemos compañías privadas comercios residenciales pero la estabilidad eléctrica de las terrenas está por encima de cualquier interés particular que pueda tener por ahí ojo con esto ojo con esto porque la terrenas no va a poder seguir desarrollándose si no tiene un servicio eléctrico estable confiable justo en su precio pero de calidad de calidad adiós Gracias.